Un grupo de personas inconformes por las supuestas arbitrariedades del comandante Leónzo Díaz Ortegas se plantaron frente al Palacio y Comandancia Municipal, ya que al parecer son varias denuncias las que fueron interpuestas en el Ministerio Público. En esta situación, les repito, como le he dicho a otras personas, yo no tengo ningún problema con la regidora, yo con ella tengo una muy buena amistad, independientemente del trabajo, lo que sí les puedo decir que no sé por qué ella tomó ese tipo de acciones en el caso del Palacio, la otra es muy respetable de su punto de vista, el Ministerio Público, el Comandante, ahí no me aparto, yo creo que eso ya es asunto personal, pero las acciones que no se deben de tomar es prohibir la entrada a toda la gente trabajadora de este municipio, porque hay gente que necesita algunos documentos, como es ganadería, y pues no se está haciendo nada de eso hoy en día. Después de más de 10 horas, fue cerca de las 9 de la noche de ayer, los manifestantes que habían tomado el Palacio Municipal de Villoluta, por diferencias entre el Comandante Municipal, Leónzo Díaz Ortega, y la regidora Clara Lisbeth Hernández Alor abandonaron la Casa del Pueblo, previo a un diálogo entre los inconformes y el delegado de la Seguridad Pública del Estado.